¿Qué es la palabra del Señor? El Señor 18, versículo 1, 2 y luego del 41 al 46. Al tercer día de la sequía, la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos. Ve a presentarte a Ahab y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab y le dijo, sube a comer y a beber, porque ya se percibe el ruido de la lluvia. Ahab subió a comer y a beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en tierra con el rostro entre las rodillas y dijo a su servidor, sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Elías añadió, vuelve a hacerlo siete veces. La séptima vez, el servidor dijo, se eleva del mar una nube pequeña como la palma de una mano. Elías dijo, ve a decir a Ahab, engancha al carro y baja para que la lluvia no te impida. El cielo se oscureció cada vez más por las nubes y el viento y empezó a llover copiosamente. Ahab subió a su carro y partió para Israel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Él se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios que hoy viene a nuestro encuentro y nos entusiasma sobre todo a entender que Dios actúa, que Dios escucha nuestras súplicas. Pero lo más importante también que nosotros estemos atentos. Aquí el Señor le está ordenando a Ahab, al rey, por medio del profeta Elías justamente. Ata tu carro y vete porque la lluvia está llegando. Queridos amigos, después de tanto tiempo que en Israel dice que el cielo se había cerrado, que no hubo lluvia, ahora el Señor copiosamente derrama el agua sobre la tierra. Y así significa también para nosotros la lluvia, lo copioso, la bendición de Dios que llega a nuestras vidas. Pero ¿qué significa esto? No pensemos simplemente en nuestra tierra, en ese sentido de la tierra que nosotros pisamos, sino que sobre todo pensemos en nuestra vida. La gracia abundante, lo copioso de la vida de Dios, del Espíritu de Dios, de lo que Él nos ofrece en el día a día. Y desde ahí entonces podamos de nuevo rejuvenecernos y sobre todo seguir las formas del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.